Una vez más, el evento demostró un clásico astronómico de la temporada invernal de Punta del Este, superando su convocatoria respecto a la edición anterior, tanto en número de asistentes como de expositores. Expositores, tanto nacionales como de la región, muestran sus mejores etiquetas. Además, bueno, con una novedad de este año, además tenemos lo que llamamos el Expert Speed Tasting, que es una cata rápida que realizaron los expertos dos horas antes de la apertura del salón. Estamos hablando de un panel de nueve profesionales de Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil y obviamente Uruguay, que tienen la posibilidad de hacer una nota de cata y bueno, el público que ahora se aproxima va a tener también posibilidades entonces de conocer esa degustación y también comprobarla, cada uno por sí mismo. Los vinos fueron la estrella de ambas veladas, con más de 200 etiquetas de las mejores bodegas uruguayas regionales e internacionales. Tratamos siempre de mantener muy alto el nivel, lo que se expone, siempre estamos hablando de producto de exportación a nivel nacional y bueno, los productos importados son siempre las mejores variedades, siempre se está innovando y además esa es la posibilidad también de los visitantes de poder tener un mano a mano con los hacedores del vino, los cenólogos, los dueños de las bodegas, o sea que también es muy buena esa oportunidad como para poder intercambiar. Pero también para acompañar esta ocasión se desgustaron fiambres, quesos, panes, pastas, aceites de oliva, chocolates y otros productos gourmet de primera calidad. La novedad de este año fue la elección del mejor stand del salón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.